Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, estimados participantes instritos al Cajas Club, el curso taller de lectura crítica organizado por el Comité Permanente de Publicaciones Científicas SOSIMEP 2021. El día de hoy tengo el agrado de presentarles como ponente a la universitaria Carla Renata Quijano Escate. Ella es presidenta de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina SOSEMI 2021, pasante de la Estancia de Verano de Investigación Epidemiológica de la UIS-UCI 2021, pas directora CPC SOSEMI 2020 y alumna del octavo ciclo de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de ICA. Bueno, ella va a estar a cargo de la ponencia Generalidades de Epidemiología 2 Muestreo, muestra y muestreo, el cual va a tener la finalidad de brindarles, de brindarnos conocimientos e incentivar en el ámbito de la investigación. Así que, bueno, Carla, puedes empezar cuando quieras. Buen día con todos. Bueno, primero gracias al comité organizador por la invitación. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre conceptos generales sobre el muestreo, los cuales, bueno, van a ser puntos muy importantes, ya sea que ustedes quieran participar en concursos científicos o de repente están preparando su tesis, ya que en cierto momento siempre nos van a preguntar por el tipo de muestreo que estamos utilizando y vamos a tener que sustentar esa respuesta. Bien, entonces, bueno, vamos a iniciar con algunos conceptos que vamos a utilizar a lo largo de esta ponencia. Empezamos con lo que es la población. Fíjense que está representado por una letra N mayúscula, la cual va a ser un conjunto de individuos que poseen información del fenómeno estudiar. Ahora, muchas veces es difícil trabajar con la totalidad por temas de tiempo, dinero y demás. Es aquí cuando podemos aplicar esta técnica denominada muestreo, por la cual vamos a seleccionar algunos elementos para conformar lo que vendría a ser nuestra muestra. Fíjense que está representada aquí por una letra N minúscula y la cual va a ser un subconjunto de la población, pero que va a ser importante porque nos va a permitir inferir, es decir, extrapolar nuestros resultados. Ahora, nos vamos con algunas ventajas de aplicar esta técnica. Lo primero es la eficiencia, la cual está relacionada al tiempo, ya que al trabajar con un número reducido de sujetos, el tiempo para conducir el estudio y obtener los resultados obviamente va a ser menor. Lo siguiente es un costo reducido, ya que se van a necesitar menos recursos financieros, materiales, humanos y demás. Ahora, por último, tenemos mayor exactitud, ya que al reducir el volumen del trabajo, entonces se hará una mejor supervisión de cada una de las partes de nuestro estudio y por tanto también vamos a, como dice aquí, va a ser más exacto. Por otra parte, aquí tenemos las características de una buena muestra. Bueno, lo primero es en cuanto a la cantidad, que aquí, bueno, para eso hay algunas fórmulas y también algunos programas que se pueden utilizar. Ya para finalizar estaré dando algunos datos, en este caso de un programa denominado EPIDAT, y por otra parte tenemos la calidad de la muestra, la cual involucra el concepto de representatividad. Y de repente algunos de ustedes recién escuché este tema, bueno, este término, entonces hablamos de representatividad cuando la muestra reúne las características principales de la población en relación con la variable de estudio, es decir, cuando nuestra muestra es el reflejo de su población. Por ejemplo, si nosotros queremos determinar de repente la prevalencia de desnutrición en Lima y supongamos que solamente trabajamos con un distrito y ese distrito es uno de nivel socioeconómico alto, por ejemplo, no sé, Miraflores, entonces, ¿ustedes creen que Miraflores refleje lo que pasa en cuanto a desnutrición en todo Lima? No, no es cierto, esa no sería una muestra representativa, ya que nos llevaría a subestimar algunos datos. Entonces, para esto vamos a aplicar esos tipos de muestreo. De manera general tenemos dos, los que son los probabilísticos, que están relacionados con el azar, en la cual todos los individuos van a tener una misma probabilidad de ser elegidos. Por ejemplo, si yo tengo un grupo de 10 personas, cada una de ellas tiene una probabilidad de 1 sobre 10 de ser elegida. Por otra parte, tenemos los no probabilísticos, en los cuales no conocemos la probabilidad per se de que un elemento de la población pase a formar parte de nuestra muestra, ya que esto va a depender ya de los criterios que tenga el equipo investigador. Y esto normalmente se va a utilizar para algunos tipos de estudios exploratorios, en la cual no es necesario extrapolar esos resultados. Bien, entonces, bueno, aquí vamos a hablar de las diferentes técnicas de cada uno de estos tipos de muestreo. Empecemos con los no probabilísticos. Bien, la primera técnica aquí que se muestra es la intencional, que también es denominada discrecional o perjuicio, en la cual el investigador o, bueno, el equipo se va a basar en su propio criterio para elegir a los miembros de la población que más le convenga para el trabajo. Entonces, de repente, por ejemplo, si yo quiero estudiar los problemas percibidos o los problemas que hay en cada una de las diferentes sociedades, de repente sería más conveniente entrevistar o enviar un cuestionario a los presidentes de cada una de esas sociedades, porque son los que están más enterados de la problemática interna y los que más podrían contribuir con esto. Ahora, nos vamos al siguiente tipo, que es por conveniencia, el cual nos va a permitir seleccionar aquellos casos accesibles que acepten ser incluidos, sobre todo, como vemos aquí, cuando existe una proximidad con lo que es el investigador. Y en cuanto a proximidad, o sea, nos referimos a algo geográfico o que acepten desde ya ese participar de tu trabajo, ¿no?, y cumplir con lo necesario. Luego seguimos con un tipo accidental o consecutivo, por el cual vamos a reclutar casos hasta completar nuestra muestra. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es elegir un lugar y vamos a ir reclutando a los pacientes o a los sujetos que accidentalmente vayan llegando a ese punto, ¿no? Por ejemplo, si quiero estudiar de repente los factores asociados a la hemorragia digestiva alta, entonces voy a seleccionar de repente los primeros 50 en llegar a emergencias del Hospital Regional de ICA. Bien, ahora, bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de trabajos ya publicados, entonces vamos a darle lectura y de acuerdo a las características vamos a ver a qué tipo de estudio o a qué técnica no probabilística correspondería. A ver, tenemos el primero en el que dice, en un estudio cuyo objetivo fue determinar la eficiencia de los programas de tamizaje de cáncer gástrico por endoscopía digestiva alta en cuatro centros de atención primaria en la ciudad de Nígata, cuya población era de 811.000 habitantes. Para optimizar la productividad de esos programas, se realizó un muestreo no probabilístico, tres puntitos, de 44 sujetos asintomáticos mayores de 40 años, que fueron, aquí, ojo, estudiados de forma gratuita. Entonces, chicos, ¿a qué tipo de técnica no probabilística correspondería? ¿A una técnica por conveniencia? Bien, aquí tenemos otro ejemplo. Aquí nos dice, en un estudio cuyo objetivo fue comparar dos técnicas para tratar subluxaciones de la cabeza de radio, se realizó un muestreo, tres puntitos, de niños que acudieron, ojo con eso, al servicio de urgencias del hospital Samsung Training and Research Hospital. Entonces, en este caso, ¿qué tipo de muestreo técnica no probabilística sería? consecutivo, ¿cierto? Porque estamos esperando que, en este caso, los pacientes lleguen a este punto, que sería el hospital. Bien, ahora nos vamos a las técnicas probabilísticas. Vamos a empezar por la más sencilla y de mayor facilidad de comprensión, que es la aleatoria simple. Entonces, aquí consiste en seleccionar N elementos, N minúsculas, recuerden que se refiere a la muestra, de la totalidad de la población, de forma que todos ellos tengan una igual posibilidad de ser escogidos. Y ahora, ojo con esto, el uso va a ser para poblaciones homogéneas en cuanto a la variable de estudio, y vamos a necesitar la lista numerada con todos los integrantes. Entonces, si, por ejemplo, yo quiero evaluar, o quiero que califiquen esta ponencia o este curso donde todos han recibido la misma información, las mismas clases, y tengo la lista de todos los que se han inscrito, entonces podría, por ejemplo, utilizar este tipo de, esta técnica, ¿no? Ahora, ¿cómo lo hago? Para esto existe el método de lotería o también algunos programas que nos va a permitir seleccionar el azar. Por ejemplo, imagínate este cuando tú estás viendo quién va a exponer dentro de tu grupo, ¿qué es lo que haces? Haces una lista, ¿cierto? Con todas las personas que van a entrar al sorteo, colocas cuántos premios van a haber, o sea, cuántas personas van a exponer, que en este caso sería un símil con el tamaño de muestra, y finalmente pues lo das para que sea al azar y te va a salir tus ganadores, ¿no? Bien, ahora nos vamos con otro tipo que viene a ser el aleatorio estratificado, en el cual consiste en dividir la población en varios estratos de tal forma que cada uno sea internamente homogéneo. Esa característica es muy importante. Ahora, una vez formados, se van a escoger aleatoriamente los elementos a estudiar de cada uno. Ahora, aquí el uso va a ser para poblaciones heterogéneas, ¿de acuerdo? Y, bueno, vamos a necesitar también la lista numerada de los integrantes. Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros queremos evaluar la distancia hospitalaria en el Hospital Regional de Iquitos. Nosotros, per se, sabemos que el tiempo de hospitalización difiere en cada uno de los tipos de servicios. Entonces, cumple con el primer criterio, ¿cierto? Es una población heterogénea. Ante esto, lo que nosotros vamos a hacer es agruparlo en estratos, donde vamos a agruparlos de acuerdo a los servicios, ya que las horas de hospitalización dentro de cada uno es similar. Entonces, cumpliría que cada uno de estos estratos internamente es homogéneo. Ahora, bueno, entonces aquí tenemos la totalidad de la población. Esa formada por 200, la cual la vamos a dividir en cuatro estratos de acuerdo a los servicios, ¿no? Tenemos cirugía, obstetricia, pediatría y medicina. Bien, ahora, ¿qué sigue? Entonces, aquí podemos elegir dos caminos. El primero sería dividir el tamaño de muestra entre la cantidad de estratos, es decir, 40 entre 4 sería 10 participantes, tendríamos que sacar de cada uno. Eso es lo que se denomina una asignación uniforme. Y por otra parte, podemos repartirlo de forma proporcional, que en realidad es lo que más he visto que se hace. Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. La totalidad de nuestra población la dividimos entre nuestro tamaño de muestra y de esta forma nos sale una constante. Lo siguiente sería dividir cada uno del tamaño de nuestros diferentes estratos entre esta constante y nos va a salir cuántos pacientes tendríamos que elegir de cada uno de estos estratos, ¿no? Vemos que cuando lo sumamos, pues nos salen los 40 que nosotros íbamos a necesitar. Bien, ahora nos vamos a la otra técnica que es la aleatoria sistemática, en la cual consiste seleccionar aleatoriamente mediante una fórmula que ya va a estar determinada. Ahora, su uso va a ser cuando no exista relación entre las variables de estudiar y su distribución y para eso también vamos a tener una lista numerada de todos los integrantes. Entonces, aquí, por ejemplo, si una población está ya ordenada, está de acuerdo a su índice, a su coeficiente intelectual y se desea, por ejemplo, estudiar los resultados en un examen y tienes la, bueno, no sé, mala suerte de que justo te salen los que tienen, pues, un IQ mayor a 140, entonces tus resultados se van a ver alterados, ¿no? Entonces tienes que tener muy en cuenta este primer punto. Bien, ahora nos vamos con la otra técnica que es aleatorio por conglomerados, en la cual consiste en dividir la población en subconjuntos llamados conglomerados, los cuales van a ser internamente heterogéneos. Ojo con eso, eso se parece mucho, en realidad, a los estratificados, pero acuérdate que ahí internamente eran homogéneos, ¿cierto? En cambio aquí son heterogéneos. Y otra diferencia es que una vez elegidos el tamaño y lo que se va a hacer es elegir algunos estratos y únicamente se van a evaluar a la totalidad de esos estratos que vamos a elegir, ¿de acuerdo? No es como, perdón, los conglomerados con los que se van a trabajar. No es como en el estratificado donde íbamos a sacar de manera, al azar de cada uno de los estratos, ¿no? En cambio aquí vamos a seleccionar de repente solamente este conglomerado y solo trabajamos con los miembros o los participantes de este grupo. Ahora, su uso va a ser para poblaciones grandes y aquí pues no se va a necesitar la lista de todos los integrantes, solamente de los conglomerados con los que finalmente vamos a trabajar. Por ejemplo, si yo quiero medir o evaluar el conocimiento en medidas de bioseguridad del personal de los diferentes consultorios que hay en ICA, entonces, bueno, en ICA hay muchos, hay muchos consultorios, ¿no? En los diferentes distritos y demás. Entonces, cada uno del personal que trabaja en los diferentes consultorios van a formar los conglomerados. Ahora, yo quería, bueno, entonces, al azar vamos a seleccionar con cuáles vamos a trabajar. Por ejemplo, sale el consultorio 2 y el consultorio 7, ¿de acuerdo? Entonces, únicamente la totalidad de estos grupos son los que yo, con los que yo voy a trabajar. ¿De acuerdo? Bien. Ahora nos vamos al siguiente punto. Ok, acá está. Bien, ahora vamos a hablar acerca de el tamaño o cómo calcular lo que es el tamaño de muestra. Para esto va a ser muy importante saber cuál es el objetivo de mi estudio. El objetivo de mi estudio es determinar parámetros o contrastar hipótesis. Entonces, de repente, algunos se han quedado así como el monito que no entiendo. Tranquilos, chicos, que ya les explico. Bueno, lo primero, el primero que dice, bueno, determinar parámetros, se refiere a que por medio de una muestra nosotros vamos a determinar valores de nuestra población de interés. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a calcular proporciones, medias y demás. Por otra parte, el contraste de hipótesis nos sirve para comparar el resultado obtenido de nuestra muestra y de esta forma aceptar o rechazar nuestra hipótesis. Entonces, a ver, para que quede claro ese concepto, aquí les tengo algunos ejemplos. Entonces, ustedes me tienen que decir cuál es el objetivo de estos estudios. Bien, es determinar parámetros o contrastar hipótesis. Vamos a leer cada uno de ellos. El primero dice, determinar la prevalencia de estrés postraumático por la pandemia por COVID-19 en trabajadores de salud. Eso sería, muy bien, determinar parámetros. Bien, lo siguiente dice, determinar el nivel medio del perímetro de cintura de los miembros del equipo CP2C. Aquí, ¿cuál sería el objetivo? Nuevamente, determinar parámetros. Ya por último, tenemos, determinar si existe diferencia en desarrollo de TBXDR entre pacientes con déficit vitamínico en comparación con los que no tienen esta cadencia. ¿Cuál sería el objetivo? Bien, aquí sería contraste de hipótesis. Y bueno, chicos, eso de aquí nos va a servir para cuando nosotros querramos trabajar, como les dije, con alguna fórmula o de repente algún programa para calcular nuestro tamaño de muestra. En este caso, les voy a hablar así conceptos muy generales de pautas que ustedes puedan cumplir para trabajar con el programa Epidata. Entonces, aquí, para hacer el cálculo de tamaño de muestra, se van a módulos. A ver un momento que esta barrita no me deja ver. Ya. Módulos, muestreo, aquí cálculo de tamaño de muestra y aquí lo van a trabajar de acuerdo a los objetivos que les estaba explicando. Bueno, contraste de hipótesis y está literal tal cual. Y en el caso de intervalos de confianza se refiere cuando el objetivo es determinar parámetros. Entonces, a ver, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Bien, aquí, en este caso, para calcular según proporción, primero te dice el tamaño de la población. Entonces, ya, bueno, vamos a imaginar que nuestra población es de mil personas. Ahora, lo siguiente que se piden es la proporción esperada. Entonces, este dato ustedes lo sacan de estudios previos. En caso no haya un dato, un estudio previo, ustedes le colocan aquí 50%. Y ahí ya estaba colocado. Ahora, nos vamos con lo siguiente que es la precisión absoluta. Ese término está relacionado con el error máximo admisible y esto va a ser inversamente proporcional a nuestro tamaño de muestra. Entonces, contra menos precisión, mayor va a ser nuestro tamaño muestral. Entonces, bueno, aquí lo vamos a dejar así como está, con un mínimo de 1, máximo de 10 y un incremento de 1 a 1 para ver cómo va variando el cálculo de nuestro tamaño de muestra. Lo vamos a dar a calcular y aquí vemos los resultados, ¿no? Para una población de mil personas con una proporción espera del 50% y un nivel de confianza del 95% y una, bueno, en este caso sería para una precisión del 1%, nuestro tamaño de muestra es de 906 personas. Y como les mencionaba, ¿no? Aquí esto es inversamente proporcional. Aquí vemos que si nuestra predecisión es de 1%, nuestro tamaño de muestra es de 906. Mientras que si es mayor, si llega a 10%, nuestro tamaño de muestra es menor, ¿cierto? Bien, ahora nos vamos a ir a la otra opción según el otro objetivo que iba a ser el contraste de hipótesis. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vamos a recordar cuál era nuestra idea de investigación. Decía determinar si existe diferencia en el desarrollo de TBXDR entre pacientes con déficit vitamínico en comparación con los que no tienen esta carencia. Entonces, a partir de eso nosotros tenemos que identificar cuál es nuestra exposición y cuál es nuestro desenlace para saber qué tipo de proporciones aquí tenemos que trabajar. Entonces, en este vendría el déficit vitamínico y el desenlace el desarrollo de la TBXDR. Entonces, nuestra población uno sería la proporción o bueno, los pacientes con déficit vitamínico que desarrollan finalmente la TBXDR. Mientras que la población dos vendría a ser los pacientes sin déficit vitamínico que desarrollan la TBXDR. igual que el ejemplo anterior, estos datos ustedes los sacan de estudios previos. ¿De acuerdo? Entonces, aquí era 80% y aquí 60%. Listo. Ahora aquí te están hablando de un nuevo término que en este caso es la potencia. A diferencia de lo que hablábamos anteriormente de la precisión, esta sí va a ser directamente proporcional con tu tamaño de muestra. Entonces, a mayor potencia, mayor tamaño. Ahora aquí, bueno, vas a colocar lo mínimo, lo máximo siempre va a ser 99 y el incremento. Entonces, bueno, vamos a ver cómo va variando. Y aquí está. A ver, observamos que para una potencia de 80%, pues el tamaño de muestra va a ser de 164 en total, ¿no? Ahora, contra mayor potencia, observamos que mayor es nuestro tamaño de muestra. Y bueno, en realidad aquí ya les aconsejaría que ustedes lo profundicen, aquí simplemente son pautas generales que yo les estoy dando como para que empiecen a practicar. Bien, ahora tenemos un tercer punto que serían los cálculos de los tipos de error. Estos se pueden presentar cuando trabajamos con el contraste de hipótesis, ¿de acuerdo? Y van a ser de dos tipos, el error tipo 1 que es también denominado alfa y el error tipo 2 que va a ser denominado beta. Entonces, bueno, para hacerles un ejemplo vamos a trabajar con este último que es el ejemplo de contraste de hipótesis. Lo primero que nosotros nos tenemos que preguntar es qué resultados podemos obtener. Entonces, aquí básicamente habrían dos, que existe una diferencia y que no existe una diferencia, ¿de acuerdo? Y esto va relacionado con los tipos de hipótesis que existen. Recordemos que en la hipótesis nula pues nos dice que no existe una diferencia en este caso entre la proporción de pacientes con déficit vitamínico a diferencia de los que no tienen el déficit para el desarrollo de la TBXDR. Mientras que tenemos una hipótesis alterna que, bueno, por teoría niega la nula. por lo tanto, aquí nos diría que sí existe una diferencia, ¿de acuerdo? Entonces, según a esto, nosotros vamos a identificar estos tipos de error. La verdad que a mí, o sea, más que la parte teórica me ayuda a ese tipo de ayudas visuales, así que espero que ustedes también me entiendan con esto. Bien, entonces aquí vamos a tener dos partes. Uno, lo que pasa en la realidad y por otro lado, la decisión que nosotros sumamos de acuerdo a nuestros resultados. Entonces, supongamos aquí, bueno, la realidad es que hay dos imágenes iguales, ¿no? Tienes dos resultados iguales. Y si tu decisión es que son iguales, entonces estarías en lo correcto. Pero, ¿qué pasa si tú, a partir de tus resultados, tú concluyes que estos son diferentes? Entonces, estarías cometiendo un error tipo 1 o alfa. Por otro lado, aquí en la realidad tenemos dos imágenes que son diferentes. Pero, ¿qué pasa si tú decides que estas imágenes son iguales? Estarías cometiendo un error tipo 2 o también denominado beta, el cual está muy relacionado con la potencia que tú le coloques al momento de hallar tu tamaño muestral. Por tanto, contra mayor sea, también es una forma de disminuir este riesgo de cometer el error tipo 2. Bueno, y obviamente, si aquí tus decisiones que son diferentes, pues estarías en lo correcto. Entonces, bueno, chicos, aquí les tengo algunas preguntas para que ustedes desarrollen y, bueno, espero que les sirva. Tenemos esta de aquí que es del ENAM del 2004. Nos dice, al comparar dos medias muestrales, el rechazo de una hipótesis nula que es verdadera nos lleva a cometer un error conocido como, acuérdense de las figuras y, a ver, la respuesta es el error alfa o tipo 1. Bien, ahora, esa pregunta no la he colocado del año, pero les confirmo que eso le va a venir, no sé, en el año que ustedes realicen el ENAM. Bueno, aquí les dice, son técnicas de muestreo probabilístico, excepto, a ver, vamos a recordar cuáles son, y la respuesta sería aleatorio por conveniencia, ¿no? O sea, el nombre incluso como tal no existe, conveniencia no es aleatorio, ese es no probabilístico. Y bueno, chicos, eso vendría a ser todo, espero que les sirva bastante esta ponencia y ante cualquier duda se pueden contactar conmigo. Muchas gracias. Gracias.